¡Hm! ¡Casodomo! En primera instancia analizaremos el terrible pasado de Belzebú además de tener el comienzo del combate Pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo que se ha revelado en estos spoilers Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno en el capítulo 67 más que nada como mencioné se va a explorar el pasado de Belzebú Relatándonos que este era un dios bastante solitario el cual debido a que supuestamente tenía una maldición Puesta por el mismo Satanás nadie se acercaba a él Es por eso que básicamente siempre vivía en soledad Aunque las cosas cambiaron debido a la aparición de Lucifer, Azazel y Samael Unos dioses que eran realmente amables y que deseaban convertirse en amigos de Belzebú Obviamente este se reusaba ya que también era consciente de su maldición Aunque a ciencia cierta Belzebú tampoco estaba seguro de que esta fuera real Por lo que el propio Lucifer dijo que probablemente eso solo era una mentira Invitando a Belzebú a que se convirtieran en amigos y que saliera con ellos Siendo esta sinceramente una terrible decisión Ya que a pesar de que en un principio todo iba muy bien Y Belzebú se estaba volviendo bastante buen amigo de estos tres De repente en un abrir y cerrar de ojos sin saber la verdadera razón Ellos habían sido asesinados Dándonos una clave bastante interesante Ya que al parecer sus cuerpos estaban cubiertos por moscas Haciendo la clara referencia al demonio Belzebú De esta manera Belzebú se percató de que la maldición era real Y que básicamente esta había destruido a sus amigos Algo completamente terrible Es de esta manera donde ahora al darse cuenta que Satanás En efecto le ha puesto una maldición Que se dedica a buscar la respuesta de esta maldición Además de cobrar venganza contra este ya que acabó con sus amigos Por lo que si a partir de ese punto Belzebú se dedica al estudio de las maldiciones y de los demonios Regresando de nueva cuenta a la soledad que lo caracterizaba Es ahí donde una vez más vuelve a aparecer un nuevo personaje En este caso siendo Lilith La cual al parecer era amiga de la infancia de Lucifer Y en esta ocasión viene en búsqueda de su amigo Obviamente Belzebú no tiene otra más que explicar lo que sucedió Además de decirle que está buscando su venganza De esta manera Lilith decide unirse a Belzebú para comenzar a investigar sobre él Acerca de esta maldición Y de cómo pueden romper la maldición de Satanás De esta forma una vez más Belzebú deja de estar solo E incluso en este punto al parecer comienza a enamorarse de Lilith Grave error porque en este momento vuelve a ocurrir lo de aquella ocasión Aunque en este punto ambos pueden percatarse de lo que está ocurriendo Ya que al parecer la maldición de Belzebú hace que quiera asesinar Todo aquello por lo que llega a sentir un poco de cariño o amor Y en este punto en primera instancia fueron sus amigos Pero en esta ocasión es la misma Lilith Por lo que sí lamentablemente Belzebú asesina a Lilith No sin antes esta tenga la oportunidad de hacerle la petición a Belzebú De que viva y encuentre la respuesta de la maldición Para así cobrar venganza por su muerte De esta manera obviamente Belzebú está completamente destrozado Ya que todos sus seres queridos han sido asesinados por él mismo Además de que debido a la promesa que le hace a Lilith de seguir viviendo Él no puede terminar con su vida Esta es básicamente la razón de que él desea su muerte Ya que si alguien más lo asesina Técnicamente él no estaría rompiendo la promesa que le hizo a Lilith Y bueno que les puedo decir Honestamente el pasado de Belzebú es uno de los más tristes y brutales que había visto Ya que no solo perdió a todos sus seres queridos Fue él mismo quien los asesinó ¿A qué retorcida cabeza se le habría ocurrido algo como esto? Honestamente estoy completamente impactado por este pasado Y claramente estaba esperando algo tan increíble como esto para el pasado de Belzebú Ha cumplido totalmente mis expectativas Pero bueno básicamente toda esta historia se va a relatar en el capítulo 67 Y en el 68 ahora sí ya tendremos la introducción al octavo combate Ya que en primera instancia se nos va a mostrar el nuevo escenario El cual sí sufrió algunas modificaciones pero no tan elevadas como yo creí Es decir sigue siendo una especie de campo de batalla estándar Solo tal vez con algunos pilares alrededor Y creo que también hay una especie de pozo sin fin en los alrededores No sé quién específicamente habrá pedido este tipo de campo de batalla O simplemente lo hicieron por el diseño Pero bueno ahora sí en este capítulo vamos a tener la presentación de cada uno de los peleadores Es decir Belzebú y Nikola Tesla Para comenzar el encaramiento y enfrentamiento De primera instancia observamos que obviamente Nikola Tesla Tiene que analizar la situación y comprender la magia Por lo que uno de los movimientos que más me llamó la atención de Nikola Tesla Es que comienza a girar sobre Belzebú a máxima velocidad Aunque tomando diferentes poses a cada momento En este punto vemos como al parecer a Belzebú le molesta la actitud de Nikola Tesla Y lanza un ataque devastador que destruye uno de los pilares del campo de batalla Aunque Nikola Tesla tiene la capacidad de esquivarlo A mi parecer en un principio en la batalla Nikola Tesla no tendrá mucha oportunidad Pero poco a poco él irá descubriendo el origen de la magia Y comprendiendo su funcionamiento Y creo que poco a poco Nikola Tesla podrá ponerse a la par de Belzebú En este punto del spoiler no tenemos mucho más con respecto a la batalla Solo unos cuantas caras y comentarios de cada uno de los combatientes Pero nada más De hecho respecto a lo que vimos Creo que ya podemos tener una idea de lo que podría ocurrir al final de este combate Ya que si a pesar de que realmente el objetivo de Belzebú es morir Lo que él realmente quiere también es eliminar esta maldición Y a mi parecer como dije A lo largo del combate Nikola Tesla irá comprendiendo el funcionamiento de la magia A tal grado de que él mismo será capaz de deshacer la maldición Por lo que es muy probable que en caso de que Nikola Tesla pierda la batalla Por lo menos va a lograr eliminar la maldición Ya que si Nikola Tesla trajo la luz de toda la humanidad También podría traer la luz para Belzebú Siendo una idea bastante genial Por otro lado un escenario que también creo que pueda ocurrir Es que en determinado momento Belzebú va a sentir cariño por Nikola Tesla Esto lo digo tal vez cuando conozcamos parte de su pasado Y posiblemente que Nikola Tesla también sufrió de mucha soledad en el mismo Por lo que esto podría hacer que Belzebú se identifique con Tesla Y le tome un poco de cariño Desatando en este momento la maldición de Belzebú Es decir que intente asesinarlo a toda costa Siendo este un posible power up en determinado momento para Belzebú Posiblemente creamos que en un punto Belzebú está perdonando a Tesla Pero después pase a este estado berserk u oscuro que hemos visto Y Tesla tendrá que enfrentar con todo a este Belzebú fuera de control Sería algo totalmente brutal Pero bueno sin duda alguna estos dos capítulos serán extremadamente interesantes Creo que el pasado de Belzebú es uno de los mejores que habíamos visto Al menos dentro de los dioses creo que es el mejor Sin duda alguna habría esperado algo como esto para el dios Hades Pero Belzebú ya con un solo capítulo de pasado ha superado por completo el pasado de Hades Y creo que obviamente Nikola Tesla la tendrá muy difícil para superar este pasado Ya que si al ser el mejor de los dioses y el más triste de todos Creo que obviamente están acomodando para que de cierta forma nos encariñemos de Belzebú Aunque también si lo que menciono es verdad Es decir que Belzebú llegue a sentir un poco de cariño por Nikola Tesla Y después lo asesine Eso sería totalmente devastador para el pobre Aunque por lo menos habría perdido su maldición en ese momento Y tal vez podría ayudar a la humanidad de alguna manera Pero bueno básicamente con esto terminamos los spoilers Me encantaría que me dejen su opinión y tiras en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Misael Villanueva Emanuel Castro, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Soules Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¿Vivirte? ¿Vivirte?